Antonio Tejera, dermatólogo del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, María. Buenas noches. Y estábamos diciendo, fíjense ustedes, porque me lo decía el doctor esta tarde cuando he hablado con él, está habiendo ahora precisamente un repunte de casos entre los nacidos en los 50, los 60, que pasaron su juventud, doctor, sin ponerse crema, porque entonces, pues no nos poníamos crema, yo no, José Luis, yo no, yo sí me he puesto, yo digo por hablar así, que yo hablo así. En los 60 no estás todavía, tampoco... Total, que eso se nota, doctor, precisamente en eso, que ahora la gente está mucho más preparada, estamos muy concienciados y ahora está habiendo repunte precisamente en todos aquellos, ¿no?, que no se ponían crema. Sí, tiene razón, lo decía hace un momento, estamos siempre buscando en la estadística y tal, y estamos un poco en la cola de mortalidad de cáncer de piel a nivel europeo, y eso es bueno. Y puede ser que sean por los hábitos de tomar el sol que tenemos aquí en nuestro país, un poco diferente a como es el resto de oro. Lo del repunte, sí que mencionaba, pues que ahora mismo estamos viviendo un... Bueno, hay un aumento en la última década de cáncer de piel, pero especialmente en aquellos nacidos entre la década de los 40, los 50, porque es verdad que llegaron, llegaron a su juventud en los años 70, 80, cuando lo de la fotoprotección, pues no se filaba y no se hacía, simplemente por desconocimiento, eso fue algo posterior. Y de hecho, más que pruebas de que sirven estas campañas de fotoprotección y de cuidados de la piel, de los más jóvenes, especialmente, porque esa incidencia poco a poco van disminuyendo en las generaciones posteriores, en los más jóvenes, sí. Bueno, entonces, por dar una, digamos que instrucción muy general, tomar el sol, no en las horas centrales del día, pero sí en el resto de la jornada, bien protegido, es bueno, no hay riesgo, es mejor evitarlo, aunque no sean las horas centrales del día, ¿qué nos dice? Bueno, en verdad no es que sea malo, es que realmente es indispensable para la vida, o sea, el sol lo necesitamos, ahora, como funciones, como seres vivos que somos, fundamentalmente, y conocido popularmente la vitamina D, sin un sol no somos capaces de sintetizar, por ejemplo, vitamina D esencial para muchas funciones en nuestro cuerpo, y está claro que somos como lo necesitamos. Ahora, bien, cuando nos excedemos en la toma de sol, la piel protesta, ya sabéis que cuando nos pasamos con el sol, la piel se pone roja, se quema, se descama, y eso implica que ya ha habido un daño en el sol, con los consecuentes cambios genéticos sobre esas células en la epidemia, que a largo plazo, si se van acumulando ciertos cambios genéticos a lo largo de los años, pues puede derivar en tumores de piel, como bien saben. Y luego, muy importante, doctor, y muchas gracias, no olvidarnos de que aunque no haya sol, que nos parezca que está encima de las nubes y hay nubes, hay que ponerse crema también. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Bueno, hasta luego.